¿Por qué la venta se suelde y te quedas cerca con su vida? Para llegar a la brilla, deje de mal otro tonto ¿Por qué la venta se suelde y te quedas cerca? ¿Por qué la venta se suelde y te quedas cerca? ¿Por qué la venta se suelde y te quedas cerca? ¿Por qué la venta se suelde y te quedas cerca? ¿Por qué la venta se suelde y te quedas cerca? ¿Por qué la venta se suelde y te quedas cerca? ¿Por qué la venta se suelde y te quedas cerca? ¿Por qué la venta se suelde y te quedas cerca? ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte! ¡Profes C grande en mis pensas, yo te quiero alcanzar, voy a olvidar la gracia de mi alma, y por el ruido de la mar, y por la luz de la flor, siento el calor que me brinda mi corazón, y por el sol de mi corazón, y por la negra tu corazón, no se siente la vida, pasando una raza de vida, y por el ruido de la flor, y por la negra tu corazón, no te preocupes, si me que en mí, por la negra tu corazón, y por la negra tu corazón, y por la negra tu corazón, y por el ruido de la flor, y por la negra tu corazón, gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. ¿Comenzamos por dos, a ver, ¿me ayudas? Sí señor, adelante. Ese micrófono le podemos Casi censurado Casi ir dando de baja por esta noche Para lo que resta el festival Le vamos a pedir amigo A ver a Capela lo hacemos Dale, te escuchamos No podés No podés Alguien que se anima a preguntar a Capela Mientras solucionamos el tema del micrófono Vamos No nos detengamos en esto Adelante señora Si ha sido bueno Es muy importante estar en este festival La verdad es que Lo he puesto muy bien Estoy atravesando Una nueva etapa Hemos decidido Junto con el Chango Desde la familia Desde nuestro proyecto Poder mostrar dos escenas Así que bueno Por eso El lanzamiento de Lucio, Alfredo Y Lautaro, mi hijo Están sosteniendo toda la parte Con raíz folclórica De nuestro espectáculo Lo que brinda la familia Y a mi me toca un poco La canción Con el abanico un poco más amplio En cuanto a la fusión Y en cuanto a los ritmos latinoamericanos Y a otros autores Entonces Sentimos que desde la familia Podíamos Podíamos mostrar dos escenas Completamente diferentes Que en realidad eso es lo que Lo que estuvimos hablando Durante un largo tiempo De que los repertorios sean distintos Que la escena sea diferente Así que bueno Hoy estoy atravesando Una etapa de cambios La verdad que Para mí En este momento Es Es muy motivador Es muy motivador Porque cuando uno lleva Tantos años cantando La verdad que todas estas cosas Nos hacen bien Porque nos predisponen Para mejorar Para encontrar nuevas facetas Yo en esta En esta parte He tenido que He tenido que trabajar Mucho de nuevo Mi interpretación Porque ahora Estoy solamente Con mi voz Así que La verdad que Estamos Estamos muy bien Estamos muy bien Las familias Contentos Por este Por este proyecto Por esta nueva etapa Yo feliz Por el recibimiento Que le han dado A mis hermanos En estos días En Cosquín Y en los festivales Que ya están participando Les ha ido muy bien Han recibido un cariño Inmenso de la gente Así que bueno La verdad que Atravesar un momento De cambio feliz Con muchas novedades Y bien predispuesto Para lo que viene Bien Vamos a ver José Vamos a ver Si se arriban Por acá un poquito No tenemos tampoco Mucho cable Pero vamos a ver Hasta donde podamos Para que se pueda Escuchar la pregunta El caballero Había iniciado primero La pregunta Y no lo oí Para ver Si lo molestamos Un segundito Para acá Sí, claro Para ahora sí Ahí sí Se va a escuchar Y va a dar bien Muchas gracias No se va a salvar A mis preguntas Ahora te escucho Bueno Sí, pensé Pero No, no sé Porque debe ser Que ha sido Una etapa Muy fuerte Seguramente Estos momentos Musicales Que hemos vivido Y en la etapa Que pasó En nuestra vida La verdad que ha sido Muy fuerte Calculo que debe ser Por eso hermano Que siguen pasando Pasando los años Y seguimos Por ahí hablando De todo lo que fue Pero no No hay Hasta ahora Los que yo también Escucho cosas Pero no No dejan de ser Solamente Solamente Rumores Pero no hay No hay nada Bueno Con respecto A lo que estás contestando Uno de los noches Vamos a decir el nombre Dijo que no te arrimás Más Al grupo Hace bastante Dijo que se han chocado Por ahí En algunos de otros festivales Pero bueno ¿Qué hay de decir eso? No, vi la nota Vi la noticia Que titulaba Se fue mal y solo Y es verdad Yo siempre fui Fue porque ya sentía Que las cosas No daban para más Había cumplido Una etapa En mi vida Y fue así Obviamente Estas rupturas De esta manera Pueden causar Pueden causar Comentarios Opiniones Y No, no No creo No creo La verdad que yo A ver Individualmente Creo que Con Rubén Con Mario Hemos Hemos conservado Una relación Amistosa En todos estos años He vuelto a cantar Con Rubén Ha sido un placer Encontrarme con el negro En el escenario Cantar Pero de ahí Algo más No creo que vaya a pasar Tampoco No creo que vaya a pasar 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 No creo que vaya a pasar